no se va a rajar asi que onda mi gente del gancho en este video les voy a enseñar como se hace un lavadero de la manera mas facil que se puede hacer lo primero que hay que hacer es llevar la grava por donde lo vamos a hacer bueno mi gente les doy la bienvenida a este nuevo video lo primero que hay que hacer es juntar la grava con el cemento ahi tenemos lista ya la parrilla la que va a llevar adentro del concreto este molde yo mismo lo fabrique no les pude grabar en el video pero aqui esta este video donde les voy a demostrar y les voy a enseñar como se hace un lavadero de manera facil cualquier persona lo puede hacer solo es cuestión de medidas y y trazos para que salga bien el molde mas que nada hay que hacer y medir muy bien el molde para que a la hora de echarle el concreto a la a las tablas salgan bien y y no se vean doblados ni ni salgan disparejos de la medida ya y a las tablas las tablas no se vean doblados la medida ¡Suscríbete! 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 Aquí tenemos lista ya la grava De igual manera ya lo pusimos en su lugar ya el molde le echamos un poco de agua para que al momento de sacar las tablas despeguen bien y no queden bretadas Medimos el grosor del concreto que va a quedar abajo en este caso fue de 4 cm ya con el pulido quedará más o menos como 4 cm y medio le ponemos 2 cm de concreto para luego poner la parrilla este con el fin de que la parrilla quede en medio para que amarre bien y no se raje ni se quiebre con la ayuda de la cuchara emparejamos todo hasta llegar al nivel ahí donde marcamos aquí ya está la parrilla la parrilla y la parrilla la parrilla se riqueza ¡Gracias! ¡Gracias! Ya cuando haya quedado parejo nuestro concreto de abajo, pues, dejamos reposando una hora o dos horas para que endurezca un poco, para luego seguir con el siguiente paso. Ahí vemos que quedó bien. Le vamos a poner un poco de cemento seco para que se seque más rápido, porque nuestro concreto nos quedó un poco aguado. Procedemos a poner el siguiente molde. Con la ayuda de unos pedazos de tablitas, vamos a clavar nuestro molde con el otro para que al momento de meterle concreto no se mueva, para que no salga disparejo las orillas de nuestro lavadero. ¡Gracias! 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 Colocamos muy bien el concreto en las orillas para que no nos deje ningún hueco. Y así nuestro lavadero quede parejo. ¡Gracias! 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 Casi se acaba tu mezcla. ¿Qué dico pa? ya nos falta poco ya nada más falta el pulido y emparejar todo en las orillas así queda lo último sería hacerle un poco de pulido para que quede bien bueno mi gente aquí ya es el día siguiente miren como quedó nuestro lavadero ahorita vamos a proceder a quitar el molde quitar todas las tablas a ver como nos quedó le vamos a dar unos pequeños golpes muy ligeros para no maltratar el el concreto miren ahí sacamos el primero al parecer nos quedó muy bien procedemos a sacar el el otro molde en el video se puede apreciar que nos quedó un poco de graditas ahí en las orillas pero lo podemos remediar lijándolo para que quede un poco liso ya para luego empezar a ponerle un poco de pulido para que quede reforzado y brilloso ahí como ven ahí le estamos aplicando un poco de cemento seco luego le vamos a buscar el prédito mi ah tu hermana no va a decir que si si pudo hacer si puede no es que no si puede si 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 ahí como ven mis amigos nos quedó muy bien nuestro lavadero espero que les haya gustado este video suscríbanse a mi canal si quieren ver más contenidos como esta activen la campanita de notificaciones para que les llegue la notificación cada vez que yo suba un nuevo video regálenme su like si les gustó este video y compártanlo con sus amigos hasta la próxima chau 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 sale mis amigos ahí quedó todas las impurezas que quedaron aquí en medio las orillas pues hay que remediarlo con un una buena lijada hasta aquí con este video regálenme un me gusta si les agradó el video, suscríbanse a mi canal y no olviden y compártanlo con sus amigos sale mi gente hasta luego